Hola, muy buenas gente, sean bienvenidos a este primer capítulo de Resident Evil 4 Remake Que por desgracia no puedo volver a la pantalla de título, pero bueno, estamos aquí en el menú Y si chicos, ya tenía bastantes ganas de jugar a este juego la verdad Me encanta el Resident Evil 4 original, y entonces cuando anunciaron un remake dije no, 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 no Tengo que jugarlo, tengo que probarlo Y eme aquí El motivo de que no estemos en la pantalla de título es porque bueno, ingresé al juego, bueno al menú Porque me vi en la obligación, dado que yo no tengo una super PC Tuve que modificar los gráficos para que me vaya bien, para que no me vaya a trompicones y que se vea bien No vayan a pensar de que lo puse todo al mínimo Porque o sea, mi PC si bien no es la más potente, escama baja, pero tampoco lo puse todo a graficar baja Sino que dejé unas cosas en media y otras cosas las quité, otras las puse Ya ustedes lo notarán, pero como tal quiero que la experiencia se quede pues digamos aceptable Por desgracia, digo a mi me encantaría traer el juego en su calidad máxima, en todo su esplendor Pero pues, por desgracia uno no se puede permitir a veces ciertas cosas debido a motivos de dinero y todo eso Si tuviera una PC más patente obviamente que lo jugaría todo a máxima calidad Pero bueno, es lo que hay Pero bueno, no pongamos tristes porque como tal ya estamos aquí Ya el juego recién salió Esto no sé cuándo lo vaya a subir la verdad Pero de que le vamos a dar duro el juego le vamos a dar Porque si bien yo no crecí jugando Resident Evil 4 original Pero si lo llegué a jugar ya tiempo después y la verdad que es un juego fascinante Es uno de mis juegos favoritos Tendrá sus cosas, sus detalles Como algunas fallas en el argumento y algunos detalles en el gameplay Pero detalles menores Pero bueno, como tal ahora estamos en el remake, no estamos en el original Así que bueno, vamos a darle Digo, no me voy a entretener más, quiero jugar ya Vamos a darle a historia Ah, ya puedes cambiar Sí, un detalle, bueno una nota Que me compré este juego En su versión deluxe No me compré el juego así estándar Sino de que la versión deluxe Que viene con varias skins alternativas Y alguna otra cosa extra Pero eso lo voy a mostrar ya al final Porque quiero que la experiencia del juego sea tal cual Vendría a ser pues de forma normal Así que bueno Ok, sí, puedo ver trajes, accesorios, etc Pero como digo, eso lo voy a mostrar ya al final No sé qué tan largo sea este remake Según he leído, según he visto Que respetaron como el 95% del juego O bueno, 90% del juego original O sea, tiene todo lo del juego original Si acaso removieron una que otra parte Y mejoraron otras que sí necesitaban mejorarse y demás Eso ya lo iremos viendo conforme vayamos jugando Porque como tal me he jugado bastante el juego El Resident Evil 4 original Entonces sí voy a hacer como que mi comparación objetiva Ok, modo de juego Asistido para aquellos jugadores no familiarizados con los juegos de acción Estándar para aquellos jugadores que no hayan jugadores en Evil 4 original Y Hardcore Para aquellos jugadores que hayan jugadores en Evil 4 original Enemigos más poderosos y desafíos más complicados Precios más elevados para ciertos objetos O sea, sí, está básicamente la dificultad Pero me pone que en estándar ¿Puedes cambiar el modo de juego? ¿Es sentido? Fue ahí la partida Me pone que en el modo estándar Para aquellos que no hayan jugador Resident Evil 4 original Asistido obviamente no Porque digo, aquí te pone Instancia de apuntado Obtener más munición al crearlo Etc Eh, no Me la voy a Puede que igual lo la mente Pero me la voy a rifar Y lo voy a poner en Hardcore Porque, o sea Ya con el conocimiento de Aquí te lo ponen Que jugando Resident Evil 4 original Pues ya se supone que ya debes saber Que encontrarte Entonces Igual eso es un punto Que me puede ayudar Pero Como tal la jugabilidad es diferente Entonces vamos a ver qué tal Qué nervios Ay Dios Este día llego por fin Bueno Esa explosión Ok, sí Cosas de la versión deluxe Y que aquí te ofrecemos Señor Que la voz de tu gloria Le ilumine hacia tu paraíso Acérdate de este coltero Arrastra Y acogerá la tierra Que no se le da No se le da No se le da No se le da Esa explosión De nuestra vida Esa es la manera ¿Cómo se le da Alcá Alguna No se le da Sectubre 30, 1998 Es un día Nunca se le da El cofre El cofre En mi Quero El cofre Y en esa noche Y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las armas creadas por Umbrella. De alguna manera lo conseguí, pero demasiados otros no fueron tan suerte. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. La entrenamiento, las misiones, casi me mataron. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Así que me diga, Yankee. ¿Por qué llegaste a este lugar horrible? Ni tan cerca de nada que nunca he visto. Deberíamos decir, buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El chief le dio las autoridades a él mismo. Le ayudó a él, dijo. Yo seguro que tus chicos no ven todos aquí para rojar los marxamolos. Ha, 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 ha. Tal vez lo hiciste. Te tengo un sentido de humo mal. Te voy a dar al otro lado sobre un pequeño secreto. B помимо de nosotros. Mucha gente han perdido aquí. Y ahora ha estado cerca de un tiempo. Bueno, entonces, debe volver a ser solo día en el oficinio. ¿Verdad? Quería decir, la semana había un buscador de pescadores. Probablemente te harán lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! 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 ¡Nosotros lo hiciste y miras! Capítulo 1 Ok gente, aquí estamos Recién empezando el juego Busca al policía, es el objetivo Bueno, unas cosas que comentar Camila, ok, sí El juego lo puse Las bolsas en inglés Pero obviamente el juego está en español Latino, la interfaz Y todo, los subtítulos Este Como tal, ahí vimos un poco Cinemáticas y todo Pues la verdad es que se ve bien, o sea, a pesar de que lo puse Como digo, algunas cosas en calidad Media y otras en baja, la verdad es que el juego Se ve bastante bien, no sé que ustedes Opinan, pero bueno Vamos a ver que nos encontramos Ok Puedo explorar Puedo interactuar Ok, aquí no, hay mucho que Se puede hacer al parecer He de decir que El juego le dieron otro Enfoque Esto puedo interactuar, no Le dieron un enfoque Más tétrico Lo cual agradezco, porque si bien El juego original tenía partes Aterradoras Sí, era más que nada acción Entonces eso Siento yo que le restaba un poco de gracia al juego Pero bueno Que puedo Explorar por aquí Correr, ok Puedo correr así O con el RV Yo creo que, bueno Se me hace creo que más cómodo Correr con el Presionando el joystick Pero bueno Después veo como me agarro Porque si los controles van a ser Yo creo que complicados De acostumbrarse al principio Y algo que quiero comprobar Si puedo regresarme Digo, no sé si a lo mejor Hay un easter egg regresando Ah, pues sí A ver Puedo hablar con el Con el hombre ¿Se quedó dormido? ¿En serio? Vaya Y no me Deja regresar Hay una pared invisible aquí Ok Que en el juego original También los policías Los policías Eran un poco Ay, perdón ¿Cómo decirlo? Un poco Tontos Digo, los hicieron como que Muy mamones La cual está gracioso Pero Igual Se respeta Porque digo Le agrega De carisma De que no sean Policías Los policías típicos Pero bueno Ok Vamos a Adentrarnos ya Directamente Por acá Ok ¿Puedo ir por ahí O tengo que rodear? Creo que tengo que rodear Porque Digo ¿Para qué paso por ahí Si puedo pasar por un lado? Pero bueno Ok Joder Esos cuervos Están enormes Ok 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 Me gusta El trabajo que hicieron Con la fauna Se ve todo acá Como que muy Tupido Muy Ok Uf Ok Un animal Muerto Bueno Una No sé Como que le hicieron Varias cosas A este Venado Pero sí Aquí podemos ver También Un poco De las De calidad gráfica Ahí disculpen Si a veces Como que se ve Media fe Algunas cosas Pero bueno Es Como digo Pues no pudo Ponerlo al máximo Porque si no Mi PC explota Pero bueno Ok Agacharse con B Es una nueva Mecánica Que no es Nada del otro mundo Simplemente agacharse Pero como tal En el juego original No estaba Lo cual he visto Que sirve No solo para Escabellarnos Por ciertas partes Sino de También funciona Como para Hacer sigilo Y para Esquivar ataques Lo cual está bueno Ok Estamos En la primera Casa del juego Que nos encontramos Que esta La titulan Creo que La casa del La casa del Cazador Valga la redundancia La redundancia Con El nombre Ok No parece Que haya mucho Por los alrededores Pero he de decir Que Está bueno La calidad de detalles Que tiene esto Ok Puedo Seguir por ahí Pero creo que Obviamente Todos vamos a Tener que Ver Si hay alguien Aquí adentro Que nos pueda ayudar Aló Ok Está todo Muy silencioso Ok Y la puerta Se cerró Mucho silencio Ok Igual es un poco Descarado Entrar así Sin permiso Leon Que bueno Otro detalle Que Aquí un pequeño Paréntesis Tenía pensado Jugar Resident Evil 2 Remake Y Resident Evil 3 Y grabarlos Y traerlos a mi canal Pero Pero por Diversos motivos De tiempo Y de que El remake Pues ya estaba El remake Del Resident 4 Ya estaba por salir Pues No pude No pude Atraver esos juegos Antes de que saliera Este juego Pero Yo creo que Pues a la gente Le daré igual Porque Si bien están conectados Obviamente Tampoco es que Este como que Muy marcado El Uno de otro Yo creo que Igual se puede Dejar pasar Ok podemos Inspeccionar Ok Que dice Se Acerca el juicio Ok Y me la pone Por si no alcanza a leer Ok Y bueno Un símbolo Raro Que bueno Yo que ya he jugado A este juego Ya sé que Oh Tengo un archivo Que ya sé Que significa Ese símbolo No tengo una linterna O algo Por el estilo Ok Ok No parece que haya Nada más para interactuar A menos que me esté Dejando algo Pero este lugar Está en la ruina Ok Joder Está Si te da Una mala vibra Este lugar Ok Que dice ahí No Castigo No temerte No distingo Bien Que dice Hasta el fin Vos No La verdad No entiendo La verdad Ok Confianza En la Limpia Joder Es que no alcanzo A leer No sé Si es por la calidad Gráfica Que como que No se distingue Bien Algunas texturas Pero no distingo Bien el tipo De letra Ah Coño Necesito una Llave Ok Entonces Tendrá que ir Por acá Un saludo Sorry To barge in Like this Buscó a un Felicia Vino aquí Ok, tenemos la llave Y aquí está el primer sujeto con el que nos encontramos Ok, ya me sale la barra de salud y las balas puedo apuntar Tenemos el cuchillo ¿Con cuál uso el cuchillo? Ok, con este Debo aprender a usarlo sabiamente Porque la característica que añadieron en este juego Es que ahora el cuchillo se puede gastar Lo cual es perjudicial Ya que en este juego es muy necesario O sea, lo utilizas bastante Entonces, sí No puedo cuidar ese detalle Y aquí hay un conejo Creo que es un conejo Ok, ¿qué más podemos ver por aquí? Unos frascos Huesos Y si este tipo Sé que tiene una muy mala pinta Joder Ok Ok No podemos hacer nada más Un buen caldito No te vendría nada más para este frío Pero bueno Vamos a la A la puerta que vimos antes Que necesitamos la puerta Que diga la puerta Genial Necesitamos una puerta para ir a otra puerta No La llave Llave del cazador Llave que abre El sótano de la casa del cazador Ok, el sótano Ok Ok, sí Tenemos una linterna Creo que solo la saca en secciones Donde está totalmente oscuro Ok Vaya O sea Qué gran diferencia En el juego original Esta casa era pequeñísima Y aquí ya tiene un sótano Y todo Está genial Ok, una rata No sé si me podrá hacer algo Destruir Destruiros No alcanzo No distingo bien Lo que dice Pero escuchamos Una radio de fondo En la del policía Que estamos buscando Hey ¿Qué pasa? Ok, bien Y encontramos al otro policía Joder, le cortaron la garganta Pero se ve como hinchado Como si ya tuviera tiempo de que De que lo hayan matado Pero solo han de pasar unos cuantos minutos O sea, un pequeño detalle ¿Hay algo más que pueda interactuar aquí? No parece Joder, pero este lugar Ahora sí queda muy mala pinta Eh, ok Bueno, creo que tengo que Regresar Ya no hay nada más aquí Ok Hombre Hijo de Ok Eso no me lo esperaba O sea, sí Sí sabía que tenía que presionar el botón No sabía cuál Pero, joder Te mata directamente No te hace como que daño O algo así Joder Ok Se nota que lo puse en la dificultad más alta Ok, bueno Debo tener más precaución A pesar que le di dos tiros La verdad no parece que le haya hecho mucho No Hijo de puta No Le jode Cabrón Le quito Bastante vida Ok El invertario Ya puedo Ver el maletín y todo Nuestro error de salud Sí, eso ya lo sé Joder Voy a tener que usarlo ya Joder Necesito Balas No tengo más que Me quedan solo dos Venga Cáete Hijo de puta Me gasté todo el cargador Joder Ok Bueno Ya comprobamos Que la cosa sí va en serio Cuando Cuando lo puse en difícil Oh Ok Escucharon voces Y el cadáver desapareció Sí, eso es característico De También del original Que los cadáveres desaparecían Este Solo que bueno Había una opción también En la configuración De que podías hacer que Se quedaran Más tiempo Los cadáveres Algo así Pero bueno Tal parece que algo está pasando Y ya no tengo Ah Las malitas Sí Joder A ver Creo que Ya Hay algo que puedo hacer aquí No hay nada No aparece Ok Mejor Voy agachado Porque parece que así No hago tanto ruido Y no hay balas aquí O algo Maldita sea Es que me casté todas Eh No No aparece Joder Así que probablemente ella está en esta ciudad. Nosotros nosotras fueron correctas, entonces. Bien hecho. Necesitamos un lugar en el barco de la ciudad. Debería haber sido tomada allí. Abre eso. Voy a ver si lo puedo encontrar. ¡Suscríbete! Hay algo que ocurre en la gente aquí. Mi escorte. ¡Tengo que ir! ¡Has hablado más tarde! ¡Suscríbete! Ok. Bueno, logramos escapar. ¡Ve al lago! ¡Ay, güey! Ok, hay algo que puedo hacer por aquí. No aparece. Joder. Algo que también vi en los trailers del juego. Es de que la munición. Ya la tienes que fabricar. Alguna... Una parte de la munición del juego. Como tal también. Creo que te vas a encontrar balas por ahí. Por algunas cajas y eso. Pero como tal. Sí hay... Va a haber ocasiones en las que tienes que fabricarla. Entonces... Tendré que pensar bien cuándo hacerlo. Y bueno. También otro detalle. Que igual se me pasó de mencionar. Es que... Este juego... Salió una demo antes... Una... Como una semana antes. De que salga este juego. Ya su versión completa. Y yo no lo jugué. No... Preferí esperarme. Preferí... Guardar mi... Mis ganas de jugar para el juego ya completo. Así que bueno. Sí, por eso... Eh... Si me ven como que voy muy cuidadosamente. Es porque no he jugado el demo. O sea, esta primera parte me la desconozco totalmente. Bueno, el juego entero básicamente. Ok. No sé si por aquí vamos directo al pueblo. O si vamos a pasar por otra parte antes. Ok. Un cuervo. También en el juego original había muchos cuervos. Y si los mataba... Me saltaban cosas. Solo que bueno. No tengo balas para experimentar. Así que... Ni modo. Ok. Lo que no sé es si también los cuervos vayan a atacarme o algo así. ¿Te imaginas? Ok. Y aquí hay una caja. Sí, aquí... Como también los anteriores remakes. En el remake del 2 y el 3. Han marcado... Con color amarillo. Algunas cosas con las que puedes interactuar. Ahí mira. Aquí está munición. Ok. Munición de pistola. Ok. Se recarga con el X. Aquí es. Ok. Como tal. Ok. Aquí hay otro barril. Ah. Aquí puedo guardar. Estoy escuchando... Pólvora. Sí. Aquí está. Con la pólvora fabrico más balas. Solo que... Creo que ocupo otra cosa antes. Ok. Por ahí puedo ir. Pero por acá también... Ok. Ya amaneció. Este... Aquí esta puerta no podía hacer nada. No. Pensé que sí podía interactuar. Bueno. Entonces sí. Obligatoriamente tengo que ir por acá primero. Eh. Joder. Escucho una voz. Eh. Se metió impresionante. Sí. Eh. Sí. Ok. Guardar y gestión de equipo. Puedes guardar tu progreso en cualquier máquina de escribir. También puedes cambiar de arma en tu inventario a través del menú de almacenamiento. Ok. Ok. Ahí está la nueva música que pusieron cuando estás usando la máquina de escribir. Ok. Hombre. Está buena, eh. Muy relajante. Ok. Guardar partida. Ah. Y tenemos ranuras también como en el juego original. Que voy a guardar en el primer slot. Ok. Eh. Capítulo 1. Hardcore. Guardado 1. Pueblo. Camino del pueblo. Veala. Ok. Eh. Almacenamiento. Este es el maletín. Eh. Sentinel 9. Skull Shaker. Estas son cosas que te entregan con la versión de Logs. Me imagino. Por lo cual. No las voy a usar. Me encantaría. De hecho podría. Jaja. Jugar. Bueno. Creo que yo lo voy a hacer después. Lo voy a. Jugar ya por mi cuenta. Con estas cosas. Pero como tal. Quiero la experiencia auténtica. Así que no las voy a usar en este. En este gameplay. Ah. Y maletín. Sí. Aquí podemos. Esto es otra nueva función que agregaron en este remake. Eh. Que puedes cambiar de maletín. Que como tal. Son. Funciona como perks. Por así decirlo. Entonces. Aquí te lo pone. Beneficios del maletín. Aumenta la posibilidad de encontrar munición de pistola. Este es el maletín. Eh. Básico. Y que te viene. Por default. Pero estos son los que vienen con la versión de Logs. Maletín de oro. Aumenta la posibilidad de encontrar pesetas. Que las pesetas. Es el dinero del juego. Que lo vamos a necesitar. Eh. Yo creo que. Ya todo el mundo lo sabe. Que para comprar cosas. Comprar armas. Comprar. Aumentarle. Bueno. Mejorar las armas como tal. Ya lo veremos después. Este es maletín clásico. Aumenta la posibilidad de encontrar pólvora. Pues bueno. Como tal. Como digo. Voy a ir. Eh. Como se supone que irías. De la forma normal. Entonces voy a. Dejarme el maletín de plata. Y estos también. Son como perks. Que los. Perdón. Los amuletos. Que al equipártelos. Obviamente también funcionan. Como los maletines. Te otorgan algo. Esto es munición de pistola. Raro. Aumenta la frecuencia de bono. Al creación de munición de pistola. En 30%. Y este es. Aumenta la salud restauradora. Por hierbas verdes. Un 15%. Está bueno. Pero. Pues como digo. Voy a tener que. Eh. Joder. Hay bastantes. Eso está genial. Voy a tener que dejarlo así. Tal cual. Yo creo que. Bueno. Esto es como viene en la versión deluxe. Pero. Si los. Los que consiga después. Si los consigo. Conforme vaya jugando. A lo mejor eso sí. Me los puedo equipar. Ok. Bueno. Eh. Bien. Vamos a continuar. Joder. Escúchala. Una bala. Puedo. Ok. Una bala extra. La equipé. Pero escuché la voz de alguien. Eh. Ok. Eh. Permítanme un segundo. Ok. Gente. Eh. Pues bueno. Ya llevamos algo jugando. Este. Igual a lo mejor se les hice un poco como que. Tedioso. El hecho de que me. Hablé mucho. Argumenté muchas cosas que quería comentar. Eh. Y que solo vimos la casa. Principal. Del principio. Una disculpa. Pero. Eh. Tampoco quiero hacer pues los videos muy largos. Y como tal pues es el video introductorio. Obviamente. Iba a mencionar este tipo de cosas. Así que una disculpa. Pero bueno. Hasta aquí lo vamos a tener que dejar. Espero que les haya gustado. Que se hayan entretenido. Eh. Este juego lo voy a traer. Todo. O sea. Voy a jugar. Toda la historia. Y voy a tratar de conseguir pues. La mayoría de. De cosas que tiene. Porque. También el juego tiene cosas como. Como secretos. Y así. Voy a tratar de secarle el máximo jugo. Durante este gameplay. Y. Pues la verdad es que estoy emocionado. Por este juego. La tenía bastantes ganas. Estaba esperando bastante que saliera. Así que. Espero que compartan mi emoción. Y. Bueno. Hasta aquí la voy a dejar. Yo soy Doc Plaga. Y. Nos estaremos viendo en el siguiente. Bye bye.